Música Bueno, creo que graba correctamente Vamos a intentar no tocar el trípode Venga, recuento de daños Y pasamos He tocado una rama He tocado una rama Y una ramita Ha tocado el trípode El trípode está en alto Y tiene poco equilibrio Venga, recuento de daños Rápido, rápido Bueno, hoy jueves De 3 Creo que estamos a 3 de octubre Y bueno, da igual Ahora ya me he quitado la pantalla Da igual 28 kilómetros 200 metros 300 metros 2 horas 57 brutas Y 2 horas Pues no sé Debe ser 53 54 netas A 9,7 por hora Que es lo mismo que saquemos ayer Nos hemos comportado He intentado No tampoco irnos a un rango Digamos, alto de pulsaciones Porque igual que ayer Nos fue bien Conservar y hacer una sesión Más o menos Entre comillas Normal dentro de lo que cabe No demasiado cañera No de apretar Pues hoy no se ha permitido Sacar 3 kilómetros más Porque había margen de tiempo Ha sido la suerte Esa que había un poco más De margen de tiempo Si no, no lo hubiéramos podido Normalmente no los puedo sacar Pero no tengo tiempo Y hoy he madrugado Digamos En todas las faenas que tengo Y he podido escaparme Por 20 minutos más Así que Eso 28 Unos mil positivos 970 ha marcado Que luego extravalo Corrige Serán mil y algo positivos Y ya está ¿Cuánto hemos consumido? Hemos consumido 3 orejones Más o menos 3 orejones Sí, sí El 3 Ya No me enrollo Para no Hacer el vídeo largo No ha sobrado No ha sobrado un poco de isotónica Y nos ha sobrado Un poco de agua Porque hoy el día Estaba un poco más fresco Y entonces hemos podido Incluso 100 o 3 kilómetros más Y 100 positivos más Hemos podido Gastar menos agua Que ayer O sea, increíble Pero es la temperatura La que manda Manda la temperatura Bueno, venga Vamos a pegar un trequito de agua Que esté un poquito De macraillo ya Me la traigo En esta nevera Con un poquito de hielo De ese de la nevera De ese paquete De estos azules Va muy bien Cada noche Lo meto en la nevera O a tarde Lo saco, digamos Del coche Lo meto en la nevera Mira, ya está Un poco descongelado A lo mejor no se congela entero Pero lo suficiente Para dejártela fresca Y tampoco helada Que te pongan malo Va súper bien Y además Tiene un grifito Por si le echas agua dentro Por aquí saldría el agua ¿Vale? Fresquita Pero bueno Yo no No lo uso normalmente Hace todo a la vez Meca Vamos con el vídeo Ritmos en entrenamiento Vamos a intentar Cuadrarlo en la cabeza Intentado ordenármelo un poco Mientras corría Lo cual no es fácil No es fácil Realmente mientras Corres e intentar Ordenarte Todo lo que vas a decir En el vídeo Pero bueno Vamos así Improvisando Entonces Ritmos de entrenamiento Mira, podemos decir Que tenemos Como tres tipos de sesiones Esto es siempre El mismo modo de ver Tres tipos de sesiones Sesiones cortas Sesiones de recuperar También Tenemos sesiones cortas Sesiones Dentro de las cortas Pues pueden ser Activaciones De 5 kilómetros Lentas Pueden ser cañeras Como series de 5000 O sea Puede ser un poco Bueno, pero digamos Que tenemos sesiones Muy cortas Sesiones normalitas Que serían de entre semana Las que no son cortas Las normales Y luego tenemos Las tías largas Entonces Cada tipo de sesión Digamos que se puede trabajar A unas velocidades Que cada uno tiene Su velocidad Lógicamente A unos ritmos Pero además A unos rangos cardíacos Entonces Cuando uno Cuando una persona Está entrenando O quiere entrenar Dice Hostia ¿Y cómo ¿Cómo tengo que entrenar Yo la sesión? Pues mira Yo Vamos a intentar Estructurarlo Ya digo Que no me líe Que se explique bien A ver Las sesiones de recuperar Vamos a decir Que siempre hay que intentar Hacerlas Para la mayoría De la gente Entre 6 minutos El kilómetro Y un poquito Más lento ¿Vale? Luego habrá personas Que una sesión de recuperar Sea de 18 kilómetros Y una sesión de recuperar Sea de 6 kilómetros ¿Vale? Pero digamos Que siempre se busca La persona más potente Lógicamente Tendrá una tirada más larga Aunque sea de recuperar Pero floja Y ya está Pero básicamente Siempre hay que tirar Que una sesión de recuperar Siempre Siendo de asfalto Me refiero Siendo de asfalto O plana Sea de 6 minutos El kilómetro O un poquito Más lenta ¿Vale? Para la mayoría De la gente Sé que mucha gente Dirá Yo recupero 5 kilómetros Pero la mayoría De la gente ¿Vale? Entonces una vez Que tenemos eso Vamos a poner Vamos a las tiradas largas Primero Venga Vamos a las tiradas largas Tiradas largas En general Una tirada larga Hay que entrenarla A mi modo de ver Alrededor De un rango cardíaco Entre el 76 Y el 78% Para la mayoría De la gente Entre el 76 Y el 78% De rango cardíaco ¿Cuánto eso En cristiano? Pues bueno Es Bueno Relativamente O sea Tú coges tu rango cardíaco Máximo Y lo multiplicas Por 76% ¿Vale? Y te sale O sea Si tú por ejemplo Tu rango cardíaco máximo Son 180 Por el 76% Te saldrá un número Pues ese es el rango medio Después de terminar Toda la sesión De la tirada larga Que te debe salir ¿Cuánto es? Pues mira En mi caso Puede ser 142 pulsaciones 140 pulsaciones 136 138 Es que depende Pero más o menos Yo que soy muy lento De pulsaciones Porque soy ya De viejales 52 Voy a hacer ya El año que viene Ahora de febrero Entonces yo que soy Un poco viejales Pues me salen Esos rangos Por ejemplo A una persona Que tenga Pues 30 años Pues le saldrán 20 pulsaciones Más alto O sea A lo mejor Su 76% Pues no serán 142 pulsaciones A lo mejor Su 76% Serán 162 pulsaciones Por lo tanto Puede rendir muchísimo más En plan Digamos De un entreno Sin pasarse De rango Bueno Entonces en general Tiradas largas Entre el 76 Y el 78% ¿A cuánto le pongo yo ¿A cuánto le pongo yo A la gente que entreno? Entre el 76 Y el 77% Cuando son sesiones Con mucho desnivel Se le baja un poco El porcentaje Porque entiendo Que van a andar Y entonces cuando La sesión es cañera De desnivel Y larga La baja al 74% O algo así Por ciento de rango ¿Vale? Entonces la persona Sabe que Cuando ha terminado La sesión Hay momentos Hay momentos Que ha ido 15 pulsaciones Más arriba De ese 76% Medio Y otros momentos Que a lo mejor Iba andando Se ha parado A llenar en la fuente Y ha estado A 120 pulsaciones ¿Vale? Pero al final Cuando le sale en el reloj ¿Cuánto ha sido En total De pulsaciones ¿No? El rango medio Pues aproximadamente Le tiene que salir El 76 77% Por ahí Para las tiradas largas ¿Vale? ¿Cómo saber De cuánto hago yo La tirada larga? ¿De cuánto hacer La tirada larga? Pues mira Tienes que ver Que eres capaz De sacar Esa distancia Y ese desnivel Aproximadamente Aproximadamente Entre 7 minutos El kilómetro Y 8 minutos El kilómetro A grandes rasgos A grandes rasgos Esto siempre entre comillas ¿Vale? Es decir Si tú una tirada larga La sacas a 6 el kilómetro Contando el nivel Ojo Una tirada Conta el nivel De trail Hablamos de trail Una tirada larga De trail Yo que sé 25 kilómetros Y Yo que sé 800 positivos Tú la sacas A 6 el kilómetro En pocas palabras Para ti Es una tirada demasiado pequeña ¿Vale? O sea Si tú Ves que haces tirada larga Me refiero a la del domingo Tirada larga No una tirada normal Tirada larga La gorda La sacas Más rápido Ya digo A 6 el kilómetro La estás haciendo muy pequeña Es decir A lo mejor estás haciendo Vamos por un ejemplo Una persona que hace 15 kilómetros Para mí hago tirada larga A 15 kilómetros Un decir Y la sacas a 6 el kilómetro Y le dices Niño Métele 35 kilómetros No le metas 15 Métele Ve subiendo poco a poco Pero métele 20 25 tal Que sea más dura Para ti Porque claro Si tú estás sacando Ya digo Tu tirada larga A 6 el kilómetro Con desnivel Hablando de desnivel Porque claro El asfalto está tirado Pero yo me refiero Con desnivel En montaña Tú la estás sacando 6 el kilómetro Agranda la tirada Porque estás Digamos No estás trabajando Tirada larga Estás trabajando Tirada mediana Entonces Grandes rasgos Tirada larga Intentar trabajarla Entre el 76 Y el 78% De tu rango cardíaco Medio Digamos Cuando acabas la sesión Habrá momentos Que irá 10 pulsaciones Más para arriba O 5 o 10 pulsaciones Por abajo Pero al final de la sesión Entre el 76 y el 78 Que se calcula Sabiendo tus pulsaciones Más y más Y si son 180 Por 78% Ahí tienes tu 78% ¿Vale? Vale Sistema directo Pues ahí tenemos Tirada larga Entre 7 minutos al kilómetro Y 8 minutos al kilómetro Eso es lo ideal Para que te cueste Para que te cueste ¿Vale? Vamos ahora a las tiradas medianas Tiradas normales Entre semana Digamos Pero no las cortitas No las de chispa No de serie Ni hostias No de asfalto No planas Sino de trail ¿Vale? Trail entre semana Que no tiene tanto desnivel Suele ser un desnivel más Más comedido ¿No? Un poco más eso Puedes intentar sacarla Entre 6 y 7 Ya veis que lo he estructurado Bastante sencillo Tirada en mediana Entre semana Entre 6 minutos al kilómetro Y 7 minutos al kilómetro Ahí te deben salir Esos márgenes ¿Vale? ¿Cuánto rango cardíaco? Entre el 78 78 tirando a flojo 80-82 Ahí tenéis un margen Entre 78 y 82 Podéis apretarle Y el 82 ya estáis apretándole Yo más o menos Habré hecho 81% por ahí De rango más o menos A ojo Entonces Ya digo Entre el 78 y el 82 Lo ideal El 80 Ahí sería la tirada Normal estándar 80 Pero hay gente que trabaja alta Y mejor está trabajando el 82 Y para ello es normal Hay gente que trabaja baja Y mejor está trabajando el 78 Y para ello es lo normal El 78% Por eso digo Entre el 78 y el 82% De rango medio cardíaco Para las tiradas medianas Entre semana Lo que es miércoles Jueves Vienen las tiradas normales ¿Vale? Ahí Y entre 6 minutos al kilómetro Y 7 minutos al kilómetro Te tienen que salir sesiones De trail No da asfalto De trail ¿Vale? Hasta ahí De acuerdo ¿Vale? La gorda a gordas De 7 a 8 minutos al kilómetro Las medianas De 6 a 7 minutos al kilómetro Y ahora vamos con las Más chisperitas Más chisperitas Ah mira Me haces un 10K Puede ser plano Depende Puede ser plano totalmente O puede ser con 100 positivo O 200 positivo Simplemente que sea un poco pistero ¿No? Un 10K Un 12K Cosita así Pero muy plano Que no se atrae Digamos Ya tirando a pistero ¿No? Pues bueno Pues menos de 6 minutos al kilómetro Intentar que sea eso Bajando de 6 minutos al kilómetro Entre 5 y 6 minutos al kilómetro ¿Vale? Ya no me voy a meter en el tema De serie de velocidad Para no alargar el vídeo Llevo 11 minutos No me voy a meter en serie de velocidad Ni tontería De empezar ahora A decir Oye pues la serie es de Yo que sé De 5.000 Y me lo haces a tal O la serie de 1.000 a tanto Y tal No me voy a meter en esa parte Vamos a ir más a la parte de trail El que quiera ya entrenar velocidad y tal Pues que mire más Entrenamiento específico de asfalto Pero bueno Podemos decir que las tiradas chisperitas Que decimos Hostia Mira hoy vamos a meterle cañita Entonces ya te vas por encima Del 82% de rango Al 83 84 85% De rango 86 También se puede hacer 86 También se puede meter 86% de rango Lo que pasa es que Entre semanas se supone Que no tienes Que castigarte tanto Que al día siguiente No puedas entrenar Ahí está todo el tema Tú puedes decir Ah sí mira Le voy a meter a 4 el kilómetro Sí Pero es que al día siguiente Tienes que entrenar A lo mejor sí A lo mejor no Entonces claro Si tú le metes a 4 el kilómetro 10K A 4 el kilómetro Probablemente al día siguiente No estés preparado Para poder hacerte Venga 12K 400 positivos Te va a salir un entreno de mierda Como decimos ¿Vale? Entonces Valorar siempre eso Que hay que No meter toda la carne en el asador Como se dice ¿No? Sí Toda la carne en el asador No tirarlo todo Y hacer cosas razonables Entonces Tiradas Te digo Chisperitas Dándole cañeta Que puede ser un día a la semana No más de un día a la semana Todos los días traía Pues eso Por encima del 83 Ya El 83% de rango El 83 El 84 El 85 El 86% de rango Cardiaco Medio ¿Vale? Eso son las tiradas Chisperitas Que siempre suelen ser De 12K para abajo 12K para abajo Depende Si son de asfalto Si son de trail Serían más cortas De 12K incluso ¿No? Pero si son de asfalto Que al final Es mucho más rápido Asfalto Con poco de nivel Cogiendo carretera O lo que sea Pues sí Que se puede Sí Meterle rango 84 85% Y sacarlas A 5 el kilómetro Cosita así Buscando 5 5 y algo el kilómetro Cosita así ¿Vale? Venga pues ya está No Un rollo más Que salen los vídeos muy largos Repaso muy rápido Tiradas largas Gordas De domingo De sábado De domingo De las de fin de semana Gordas Entre 7 minutos el kilómetro Y 8 minutos el kilómetro Rango cardíaco ¿Cuánto? Entre el 76 y el 78% 76 y 77 El 78 ya es un poco alto 76, 77% 74% Si está empezando Y tienes que andar bastante 74% de tu rango cardíaco ¿Vale? Eso para las gordas ¿Vale? Sesiones medianas Del día a día Pero no pequeñas No chisperas cortitas Sino normales De trail De montaña Como las que estoy yo haciendo ahora Un poco entre semana ¿Vale? Entre 6 y 7 minutos el kilómetro Rango cardíaco Entre 78 y 82% Ahí tenéis margen para jugar De rango cardíaco ¿Vale? Sesiones ya Más cañeritas Que de vez en cuando No hace falta ni hacer ninguna Ni siquiera una a la semana Podéis hacer una a la semana O ninguna ¿Vale? Yo esta semana por ejemplo Creo que no voy a hacer ninguna chispera Realmente ninguna chispera Estoy haciendo pues dos normales Allí hice una Hice primero una recuperación el martes Ayer una normal Y hoy una normal Y seguramente esta semana No hay ninguna chispera Pues no hay ninguna chispera ¿Vale? Va a haber dos normales Y ¿Y qué iba a decir? Bueno pues eso Entre 6 y 7 del kilómetro Y Estoy viendo un saltamontes Me estoy despistando Y ¿Y qué iba a decir? 6-7 del kilómetro Y rango cardíaco 78-82 Por ahí ya está Las cañeras Subís el 82% Un poquito para arriba 83-84-85 86% de rango Y ya Pues eso Menos de 600 kilómetros ¿Vale? Y ya está Venga Os dejo Hasta luego